hola qué tal cómo están bienvenidos una vez más a mi canal les saluda angie mis corazones el día de hoy les traigo estas ofertas que son para principiantes pero también las pueden estar realizando personas que ya están recibiendo cupones de la máquina roja para esta primera oferta les traigo el babo el babo esta semana está a compra dos y te regresan tres dólares en extra box pero también entran en bogo compra uno y te regalan uno y también están participando el papel toalla aquí vamos a estar comprando el más económico que sería el papel higiénico es depende también de cuál usted esté necesitando el papel higiénico está por el precio de 10.99 aquí vamos a tener que pagar los 10.99 ya que no tenemos cupones para ellos vamos a estar recibiendo 3 dólares en extra box haciéndolos por 7.99 si lo dividimos entre los dos nos quedan cada paquete a 3 dólares con 99 centavos aquí para la siguiente oferta es para el cover grow es gastas 15 y te regresan 7 dólares en extra box aquí vamos a estar obteniendo un delineador que está por el precio de 7.99 y también vamos a estar agarrando un concealer de 7.79 aquí por estos dos productos se nos hace un total de 15 con 78 centavos aquí vamos a estar usando cupones digitales tenemos un cupón de 3 dólares para el producto de la cara y un cupón de 3 dólares para un producto de los ojos aquí después de los dos cupones nos toca pagar 9.78 vamos a recibir 7 dólares en extra box haciendo estos dos cosméticos por 2.78 si los dividimos entre los dos nos quedan a un dólar con 39 centavos cada uno y aquí recuerden que si ustedes ya tienen extra box ustedes pueden rolar 9 dólares en extra box pagar 78 centavos de su bolsillo así no tienen que gastar tanto para esta siguiente oferta es para esta pasta colgate esta semana están por el precio de 3 dólares con 49 centavos tenemos un cupón digital eso lo podemos mandar a la tarjeta solamente tienes que darle clic y se manda la tarjeta una vez que tú vas a pagar se descuenta automáticamente aquí 349 menos el cupón de 50 centavos toca pagar 2 dólares con 99 centavos aquí tú vas a recibir 2 dólares en extra box haciendo esta pasta por 99 centavos si eres principiante el precio de esta pasta está muy bien ya que así empezamos a pagar pastas ya que vamos a empezar haciendo nuestros récord en cbs es cuando nos mandan a nosotros cupones por ejemplo este cupón que tengo yo de 2 dólares de descuento en la compra de 5 para pastas colgate aquí me quedaría un poquito más económica a mí pero pues no te desanimes ya que con el tiempo tú vas a crear tu propio récord y vas a empezar a recibir cupones de la máquina roja aquí para la siguiente oferta es para los pañales pampers y y si aquí esta oferta están a 2 por 20 gastas 20 y te regresan 5 dólares en extra box aquí tenemos diferentes cupones tenemos un cupón de 4 dólares en la compra de dos para los y si a y aquí tenemos un cupón de 3 dólares en la compra de dos para los pampers y un cupón de 3 dólares para una sola bolsa también tenemos cupones en el png si ustedes tienen cupones en el png ahorita les voy a hacer un ejemplo primero les voy a hacer el ejemplo con los y si a que el cupones de alto valor es de 4 dólares en la compra de dos vamos a obtener dos paquetes de pañales y si a por 20 dólares aquí vamos a descontar ese cupón digital que es de 4 dólares en la compra de dos vamos a pagar de nuestro bolsillo 16 dólares o también puedes rolar extra box si es que tienes después de los 16 dólares vas a recibir 5 dólares en extra box haciendo los dos paquetes de pañales por 11 dólares o 5 dólares y 50 centavos cada bolsa ahora si ustedes tienen un cupón del png ustedes pueden obtener dos paquetes de pañales de estos que están también 2 por 20 vamos a usar un cupón digital que es 3 dólares en la compra de uno y vamos a usar un cupón de 2 dólares en la compra de uno que vinieron en el png después de 5 dólares de cupones en descuentos nos toca pagar 15 dólares vamos a recibir 5 dólares en extra box haciendo los dos paquetes por 10 dólares o 5 dólares cada uno aquí también si ustedes tienen cupones personalizados como este de 2 de descuento en la compra de 12 para pañales ustedes lo pueden utilizar ya que esos son cupones personalizados y si ya tienen algunas semanas y han comprado pañales probablemente tendrán este cupón recuerden que no a todos no todos recibimos los mismos cupones así es que toca revisar nuestra aplicación de cv es para ver si tenemos algunos cupones personalizados siguiente oferta que también vamos a estar aprovechando es para estos rastrillos chic hidro y chic insulation estos están en gastas 15 y recibe 5 dólares en extra box y están en especial esta semana por 8 99 aquí vamos a tener uno de hombre y uno de mujer 8 99 por 2 nos da un total de 17 con 98 aquí la razón que vamos a agarrar uno de hombre y uno de mujer es porque tenemos cupones digitales un cupón de 4 dólares para el de mujer y un cupón de 4 dólares para el de hombre aquí después de esos dos cupones nos toca pagar 9 con 98 recibimos 5 en extra box haciendo nuestra compra por 4 98 si lo dividimos entre los dos nos quedan a 2 49 cada uno ahora si ustedes tienen este cupón que dice 5 dólares en la compra de 20 para en ishe aquí lo que ustedes pueden agregar es esta espuma para afeitar esta semana está por el precio de 2 99 compra una y te regresan un dólar en extra box límite de uno que quiere decir que si ustedes ya hicieron esta oferta de la espuma ya no les va a imprimir sqs extra box de un dólar si no han mirado mi vídeo anterior aquí se los voy a dejar abajito que una compra chiquita pero completamente gratis más ganancia de 9 dólares aquí les voy a hacer este ejemplo comprando esos dos rastrillos y esta espuma por el precio de 2 99 aquí se nos hace un total de 20 dólares con 97 centavos vamos a descontar ese cupón de la máquina roja de 5 dólares en la compra de 20 vamos a descontar los dos cupones de 4 dólares para los rastrillos y vamos a descontar un cupón de un dólar para la espuma que también está digital después de todos esos cupones nosotros vamos a pagar 6 dólares con 97 centavos no regresan 5 dólares por los rastrillos y un dólar por la espuma de skin team aquí nuestra compra nos va a quedar por 97 centavos si lo dividimos entre los tres productos nos quedan a 32 centavos cada uno aquí tenemos otra oferta pero en esta oferta no nos está regresando nada es para los taipods y game flints tenemos un cupón digital que es 2 dólares en la compra de uno y ese cupón aplica para los game flints y para los taipods aquí vamos a decidir cuál quieres aprovechar están por el precio de 4 99 menos el cupón digital de 2 dólares nos quedan a 2 dólares con 99 esta bolsita ya sea de game flints o de taipods para esta siguiente oferta es para las pastas crees y para los cepillos oral b esta semana están a 2 por 8 compra 2 y te regresan 2 dólares en extra box aquí tenemos cupones digitales aquí vamos a estar obteniendo una pasta y un cepillo aquí van a ser 8 dólares por los dos tenemos cupón digital de un dólar para la pasta y un cupón digital de un dólar para el cepillo aquí después de los dos cupones nos toca pagar 6 dólares recibimos 2 dólares en extra box nos queda nuestra compra por 4 dólares si lo dividimos entre los dos nos quedan a 2 dólares cada uno para nosotras las cuponeras que ya tenemos algo que poniendo la verdad estos precios si están muy elevados pero no te quiero desanimar ya que con esto no te quiero decir que hagas todas estas ofertas que yo te estoy mostrando yo te doy esta variedad de ofertas para que si tú puedes escoger por lo menos una ya que si estás empezando a cuponear pues no tengas que gastar tanto de tu bolsillo recuerda siempre también que es bueno hacer ofertas si no tienes cupones de papel pues aquí casi todas y si no me equivoco si son todas con puros cupones digitales espero y alguna de estas ofertas te haya servido si piensas hacer una oferta o realizas una oferta y si eres principiante déjamelo saber aquí en los comentarios ya que pues a mí me deja saber que eres principiante y que eres nueva pues en este mundo del cuponeo recuerda que si este vídeo fue de tu agrado te invito a que me regales ese dedito arriba y si no estás suscrito te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones yo me paso a retirar que tengan un excelente tarde día noche a la hora que me estés mirando nos vemos en un próximo vídeo bye bye